muy buenas gamersos estamos aquí con otro gameplay nio hoy vamos a darle un poquito de cera a nio donde nos quedamos el otro día con el boss on ryoki que nos pegaba unas hostias que flipas entonces vamos a probar aquí un poquito calentando motores vamos a ir a los speedrun a ver que tal vamos para allá el de la flecha este hijo de puto siempre nos daba lo veo lento la primera a la frente la primera a la frente bueno esta es para calentar no me ha dado ahí bueno un poco la stamina joder es que se me vea así eh voy a tener que farmear el exiles voy a dejar que cargue la stamina madre mía no le he quitado nada tío ya me he chupado me he quedado vale bien esta pero tío si no me ha dado está claro que aquí vamos a morir pero la primera de calentamiento vamos a ver ya se bonita púúúúú mmm Venga, vamos a probar así, a ver, yo creo que es mucho mejor. Estoy mucho mejor para activar, si es que es así, a ver, esto va por mí, me he metido fatal, tío, bien, me cago en la puta, joder, tío, ay, joder, la puta, macho, eh, está chungo, eh, madre mía, me está dando, eh, si es que se veía, tío, si es que se veía, no, 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 me cago en la puta, no quiero arriesgar mucho, pero arriesgo, tío, tiene negro, eh, tío, no, no, me está cortando esto mucho, eh, vale, es complicado pegarle los ataques, eh, joder, tío, nano, ese puto ataque me da mucho asco, eh, cuidado, 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 joder, tío, nano, tío, 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 Estamos concentrados al máximo No, 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 no Voy a esperar que caiga Esa es la buena Esta es la buena Ojo que no tengo stamina A por las pelotas Venga, vamos, aguantamos aquí un poquito No se queda nada No, no, voy a esperar que haga la que gira Y que caiga y se tumba Otra vez las pelotas, venga, va Ahora, venga Ya, 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 ya Hap, ya, 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 ya no se, no me vuelve a poner a cogerla, pero... en realidad tenemos lo del espíritus a tope y todo bueno pues... no nada más, vamos a avanzar la verdad es que difícil no es pero hasta que le pilles el rollo y tienes que jugar con mucha tranquilidad pero bueno, me ha costado o me ha costado ¿quién eres? ¿quién eres? un niño tu habilidad contra Oni es imprescindible como es tu habilidad con inglés sabe inglés, compare mi nombre es Hanzo Hattori ¿y tú eres? llamame William estoy aquí en busca de alguien ¿un enemigo tal vez? guantar a una persona en una ruta extraña no será fácil si me dejaste tu experiencia en luchar a Oni te ayudaré en la vuelta hombre, por supuesto si hay que repartir hostias a diesto y sin esto a lo que haga falta si hay que hacerle con lo que me gustan los gatos me encantan los gatos me encantan los gatos la gente se supone que nos hemos pasado a la primera pantalla Yo recuerdo que en la demo que jugué, en la beta, perdona, en la tercera, una vez pasabas la pantalla, luego podías jugar en esa pantalla en el mundo de los yokai. Y estaba muy chulo porque era mucho más difícil, pero farmeabas las armas mucho más guapas. Y claro, también subías de nivel más rápido. Ves, aquí es el mapa, creo. ¿Ves? La Tainco Hideyoshi se murió. En este país, ahora, los dos de los samuráis están en la mano. Los dos de los emprendidos son losорошios de la iglesia, y además los dos de los sacos de Estorio, los dos de los pueblos. Los dos jugadores, los dos de los pudoros. Los dos... El primer lugar de las que pusieron en los pueblos que la iglesia había destinado a los pueblos de los pueblos que hemos列ido en México. William, los ciudadanos que fueron contadas de la iglesia, los dos de los pueblos que se fueron concedidos en laombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos hecho amigos! ¡Hemos hecho amigos! ¡Has hecho un fragmento de Imonoji! ¡Suscríbete al canal! 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 parece... parece por donde hemos venido, ¿no? voy a subir de nivel, que no me quede sin almas voy a subir de nivel, solo podemos subir uno ahora voy a subir la fuerza, a tope, me permite llevar más equipo también a ver si puedo hacer prenda de algo, pero yo creo que no voy a haber hecho antes esto que parece un palo, creo que es... creo que es una pistola o un mosquete mira, esta es buena, no voy a hacer prendas porque tampoco tengo gran cosa lo he vendido todo ya antes para ir para el monstruo pero sí que me voy a cambiar esta por esta, que pesa la misma y tiene mucha más defensa tengo aquí algo, pero es 15 de pesa, no me interesa 6-7 botiquín a ver, esto que da la terraria de la casa, en la cara de la amiga, San Rita conseguía de gente pues no, me voy a poner no pero esto ya cambia, San Rita conseguía de yokai, equipo usando armas pero esta sí que me la voy a poner por esta y que más tengo ahí esta, que es mejor que la que tengo son dobles son dobles a ver, voy a verla estas sí que son más rápidas vamos a ponerla y aquí vamos con postura baja ya uff, como mola ¿puede ser que esta misión ahora sea en el reino de los yokai? ah no, pero que hay esta es mucho más ninja pero yo no soy tan ninja yo soy a saco paco la verdad es diferente, pero no sé si los muñecos están cambiados y todo del mismo sitio y aquí el demonio no está y si vamos al barco pues tampoco no sé si voy a hacer el gilipollas aquí yendo al barco pero ahí va, cabrón hostia pues me han engañado eh a ver no es igual, cambia, pero lo raro no sé, a ver voy a vestiar un poco por aquí yo me imagino que esto sea más para farmear que que otra cosa, pero no sé, voy a investigar me había metido aquí en la casa y no había nada, ¿verdad? bajamos bajamos rapidillo, no parece complicada la cosa voy a subir por aquí hola hola vale aquí también hay algo fíjate como se nota ahora chaval, el tema del pixelado del juego eh que barbaridad tío vamos porque ah no es porque hay ahí un objeto delante hay hojas ahí, ese sombreado, vale, vale, vale un poquito mejor, pero perdemos familiaridad que también es importantísimo bueno pero vamos a cambiarla y así, con esto que está facilillo vamos aumentando la misma uy buah, que cabrones, aquí ya sabía yo que vamos a tener que inventar para cerrarnos esta puerta y... por aquí habrá algo cuidado, ahí nos ahogamos ah, y por ahí había algo también ah, por aquí había un camino también a ver que hay por allí vamos a salir con cuidado por aquí no, por aquí te ahogas ahí te ahogas a ver como me gusta escuadriñarlo todo eh ahí hay uno aquí te ahogas o igual los ruiditos esos me matan me lo voy a llevar a un sitio donde tengamos más pero creo que de esa versión a ver no me da pena gastar piezas con este eh es el hermano pequeño de Onryoki eh hola bruto no 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 como mola eh, se me hace la misma, cabrón ella, es oro Mira, si corre todo Bueno, de momento Un elegido, de momento está facilito esto Parece, no sé, parece una zona que no Podemos hacer rápido Y me imagino que luego y así Jugaremos en el mundo de los yokai Porque esto no creo que sea Yo cuando os jugué la demo, el mundo de los yokai Estaba bastante más complicado Vaya, venid para acá para Bueno, a lo mejor ha sido un elixir Bastante bueno Bueno, a ver que ya no la tenemos activa A ver que tenemos que ir para allí Por aquí ¿Me daré vuelta yo? Vale, no se puede entrar Tenía mis dudas Y ante la duda Y llevaré piedras encima Esto es muy vacío, ¿no? Lo veo muy vacío Está aquí jodido, cabrón Voy a ir por aquí arriba Están todos como muy escondidos Ah, mira, ahí está, cabrón No me da, ¿no? Ah, pues sí que da, ¿eh? No, no, no Pues sí, esto la verdad Me parece un poco farmeo puro y duro Ah, mira, aquí hay dos Y allí parece Es un ninja Oh, pues me ha dado, ¿eh? Me han follado, tío Madre mía Me ha volvido valiente, tío Pero lo que pasa con estos juegos Es que no te puedes confiar, tío A mí nada que te confiar Vas de valiente Y te meten hostias Hasta en el carnet de conducir Este parece un tío chulo Bien, tampoco era tan... Ea, hijo de puta De las flechas, ¿eh? Me vean aquí que ahí está uno con un arquero Y no quiere enfrentarme Me ha dado Me ha dado otra vez, tío Qué cabrón es, tío, este Vale Ahí tira por el de la flecha Hostia, ya no me acordaba, ¿eh? Arrá Venga, la que me he querido Me cago en la mano No, no me he querido No me he querido No me he querido No me he querido Da más miedo del ojo Da más miedo del ojo Esto es demasiado fácil de momento, pero bueno, repetir aquí Encuadreñándolo todo Ahora mismo la verdad es que yo estoy un poco perdido ¿Qué hay por ahí? Ah, mira un car... ¡Ea! Me ha venido de por ahí Coño, ¿ya estoy aquí? Hostia, por ni me he enterado, ¿eh? Puta, que no se puede abrir la puerta, tío Venga, gallo ¡Hostia! Ah, pues Casi me lo hace, ¿eh? Ah, pues Quizá que se voy a dar de saltar con el desarrollo A ver si veo algo o alguien por ahí, porque no hay mucha gente tampoco. Hay por aquí, que yo creo que no he ido. No, mira. Tendré que ser escondidas por ahí. Uff, que hijo de puta. Menos mal que manco, no los siguientes. Lo que he pasado ahí, me podría haber rebanado. Y ni me ha dado. Conectado. Los piscos. Los piscos. Suscríbete al canal. Tendré que estén tuyos. Los piscos! ¡Vamos! Empezamos. Esto la verdad es para eso, para farmear, esta es una otra pantalla que no te pasa lo que es difícil ya o te vienes aquí, pegas unos cuantos rechazos y te cargas todo. Que va el cabrón, eh, la primera vez. Voy a decir aquí que creo que había una gente que podía entrar. No. No. Podríamos nada más por aquí, ¿no? Vamos a ir ya por delante. Esto lo han cortado. No, no. ¡Suscríbete! 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 Me dejo algo por explorar y no sé qué O me da miedo la sensación Pero bueno Pero aquí anteriormente ¿Qué tiras por aquí abajo y lo han cortado así? ¿No? Yo creo que sí Si tiras por aquí y lo han cortado, ¿no? Yo creo que sí Se acabó para atrás Venga No hay ni el tato aquí, tío Vamos a ir por aquí Un saludo ¿Tara? Y padre Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo oh no quiero salir de aquí estamos carmeando, cogiendo un montón de cosas por ahí soy muy devaliente y no sé si solo hay uno, es raro ahí, los de aquí, que nunca me acuerdo de recuperarlos abomada ese cabrón estamos ahí en un rinconcito de mierda pegando ey cabrón por las lancitas son chungos, porque llegan un montón de lejos miradlos bueno nivel 15, estos son chunguísimos, pero farmean cosas guapas pero de momento no voy a hacerlos y ahora para subir hacia arriba abomadao menos mal eh, me ha dejado temblando el cabrón eh y ahora que? ah vale, ya me acuerdo ah vale, ya me acuerdo joder, voy a desclipar por la vida maldita madadita maldita eeeh Joder, el lanzista me va a matar. Joder, el lanzista me va a matar. No suelo, ¿verdad? No. ¿Verdad? Pensaba que el pata de pájaros era uno, ¿verdad? Vamos a ver. Me encantan las flechas, que aquí hay menos. En el Dastro podías cargar un montón de flechas, pero aquí hay que, vamos, contadas, ¿eh? Joder. Ah, pues no me ha dejado, ¿eh? A ver si viene o se raja. No, pero ahí lo oigo, ya lo oigo. Ah, por aquí no puedes ir. Por aquí te cortan el paso. Y por arriba tampoco se podría enlazar, o sea que hay que ir por abajo sí o sí. Aquí, por ahí. Ya hemos visto que hay uno ahí dentro de la casa, mi tío. Hay dos. Hola. Ya hemos visto que las flechas, ¿no? No. ¿No estas hasta aquí? No. Sonido. No, 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 no. No. No, no. Y a Luna, no se lo ha dicho, pero... Misión completada. ¿Y ahora qué? Se acabaría de limpiar esta zona o algo. ¿No? Ah, mira, hay que avanzar. Sí, he limpiado esta zona ya, seguro. Ya no me deja ir ni para allá ni para ningún lado. Ah, sí, me deja ir. Ah, no, no, está cerrada. Bueno, chicos, pues... Lo voy a dejar aquí ya porque llevamos un ratazo, un ratazo largo. Y, como siempre, tío, pues gamestos.com, Facebook, suscribiros a Youtube, porfa, Google Like, bueno. Todo lo que hay... Está gustable. Y bueno, ver el programito último que hemos jugado, que está muy chulo, eh. Yo me lo he visto, es una horita, pero... Está muy chulo, eh. Y la verdad es que yo creo que... Ojo, bueno, hablamos de Good O' War y hablamos de... Fornite también, que está muy chulo. O sea, que... Seguir, ¿no? Porfa, sí, no están puntables. Si os mola lo que estáis viendo, que están puntables. Y... Nos veremos más prácticas de vez en cuando juntillos, ¿vale? Venga, gente, ¡hasta la vista! Venga, gente, ¡hasta la vista! Quarán que ¡eh! Tres muchos momentos.